Fue apresado por la Policía Nacional Ismael Núñez, alias Mangué, acusado de intentar abusar de dos menores, hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Según establece el informe policial, el detenido además intentó agredir a su ex pareja sentimental y madre de las niñas. Hablamos de Dayana Corcino. Una pareja mía antes, me iba a violar las dos niñas, la manució, le puso un colín, después de eso me rompió una ventana en mi casa. Una amenaza, andaba supuestamente hace como tres días con una pistola buscándome y no me deja tranquila, se fugó del hospital también, a él lo agarraron por el caso de la niña, le dieron dos tiros por otro caso y ahí él se fugó, no me deja tranquila. Hace llamado a las autoridades, pues teme por su vida y la de sus dos hijas. Él me va a matar, que él va a coger 30 conmigo, que mi corazón pertenece a él, y que él me va a matar, que donde quiera que él me vea, me va a agarrar. Me manda pistola, yo la tengo la prueba, pistola en foto. En las próximas horas, el detenido será sometido a la acción de la justicia. Bueno, yo quiero que hagan justicia, que yo no pueda andar así en la calle, que mi vida corre peligro, la de mis hijas también, que yo no puedo estar así. A mí me mandaron para casa escogida también y yo temo por mi vida, yo le tengo miedo a él, porque es un hombre muy mal y es un delincuente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.